¡Listo! ¡Ahora sí! Pues sigue la granisa, chat. ¡Listos, listos! ¡Emocionadas! Este, pues en este juego traemos dos jugadores nuevos, vamos a ver qué tal se logran acoplar y ver si nos funciona esta jornada. Eso, y pues nada, que sea un buen juego. Qué raro es verlos jugar con la blanca. Todo el split pasado lo jugamos con la normal, se me hace raro que jueguen con la blanca ahora. ¡Vamos, gato! ¡Hoy confío, eh! ¡Qué bien! ¡Oh, mames! ¡Sí, la recupera, sí, la recupera, sí, la recupera, sí, la recupera. ¡Dale, Curri! ¡Qué bien! ¡Qué blazo, perro! ¡Qué buena, Curri! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, Curri! Ya, nada más tenía que acoplarse. Él nada más tenía que acoplarse. ¡Qué bien, perro! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡Qué bien, gato! salimos, a ver gato lo intenta no lo intenta, mano arriba, curri que bien, que bien cuidado, 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 cuidado no mames uy, que bien curri, que bien curri, que bien curri ya está jugando también curri ya está jugando nada, cuidadito cuidadito, cuidadito nada, muy larga nada vente, vente, vente vente no más nos la perdonó repos bien, para un solo solo penal, 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 penal penal, penal, penal penal, penal penal, penal, penal piquetito número uno vamos Baru vamos Baru que nombre el padre del hijo del espíritu santo estoy, estoy, estoy yo que bien que bien que bien el 2 a 1 de seguro para la raniza y de esa forma estamos llegando a los 10 minutos Baru, Baru, Baru chao, 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 chao chao, chao, chao no hay nadie un globito no hay nada portero por parte por parte por parte por parte por parte la camisa del balizazo bien, bien, bien gato el gato bien gato vamos 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 que bien sorrisalo solo para duque 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 ah, vamos así en las piernas no 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 nomás porque se andan equivocando eh bien, gato bien, gato bien, gato pero bueno llegamos al minuto 18 tomo unos simples de ese 1 a ver si me parece ay, 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 ay ay, ay, ay 2 bien 1 2 gato y betito que bien no 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 llegas corre betito sales corre betito impresionante con la salida acá puede llegar también el tercero de ranesa yiii por el gato y se pide facilidad re 4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 11 12 12 13 10 14 13 14 15 16 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 20 Codazo ha aportado al jugador de Arians. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? Codazo con un golpe directo a la cara del jugador. No, loco. Tenemos que tener un pueblo feo, ya que nos ha podido. Yo creo que en todos los partidos vamos a darle un té de estrés y nerviosismo a los jugadores. Antes de cada juego de la camisa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya lo viste! ¡Solo! ¿Qué? 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 ¡Qué malo que es este! ¡Uy! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bien recuperado! ¡Me lesionan! ¡Me lesionan! ¡Qué bien, Gato! ¡No! Ya, es muy tarde, pero seguro. A ver, ¿cómo funciona? Explícame la situación aquí. ¿Ya habías visto alguno de los juegos? Sí, pero nunca he visto uno completo y no lo entiendo ni verga, confesad. ¿Quieres entonces? No, 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 no he comido, no he comido. A ver, ¿dónde está la cámara aquí? ¿A dónde le hablamos? ¡Aquí está la cámara! ¡Ah, ok, ok! ¡Aquí está el micro! ¡Niño! ¡Pura verga, pero yo lo puedo meter, pues! ¡Fácil! ¿Quién es? ¡Curri! 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 Pero yo creo que lo va a pasar, eh! ¡Lo creo que lo va a pasar! ¡Ni que fuera a Ronaldo para meterla así! ¡Ay! ¡Ya fue, ya fue! ¡¿Qué?! 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 ¡Sáquenmelo, sáquenmelo, sáquenmelo! ¡Cuidado! 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 ¡Aguitas! ¿Y ahorita en qué...? ¡Ay! ¡Es el trono! ¡Es el trono! ¡Ah! ¡Yo la vi dentro! ¡Pérate! Yo creo que sí entró, eh! ¡Yo también! ¡Yo la vi dentro! ¡Es el trono! ¡¿Y la repetición?! ¡¿Y la repetición?! ¡A ver! ¡Ey! ¡Es el trono! ¡Bueno! ¡No! ¡Es que como que estaba afuera! ¡Ese estaba parado afuera de la raya! ¡Furri! ¡Arma secreta! ¿Qué es eso? ¿Tu arma secreta? ¡Sí! ¡Golita, bolita, 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 bolita! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok! ¡Es un shootout! ¡Ok! ¿Y todo esto quién lo controlas? ¿A quién te mueve todo eso? ¡Loca! ¡Ah! Ok, ok! ¡O sea, si tengo un gol regalado, pues! ¡No! ¡No! ¡Nos quería engañar! ¡Chaca quería engañar la prueba, pero con experiencia! ¡No! 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 No lo aventuras con la que hagas más así ¿Por qué tienes chata aquí, chata acá y chata acá? La neta no sé Ah, este es Key Estoy leyendo Key, estoy leyendo Key No, si la atapa va a ser un puto héroe Pues mira, la esperanza es el último que muere Tenemos que rematar con un gol Ajá, o sea ahorita sí Uh, más iluminación ya ahora, bien, bien Chay, no puedo ser el salado ¿Qué? Ah, que mamá Ya, como que yo se la salgo, no digas mamá, güey Nah, que mamá Bueno, gente No hay pedo, mira, la siguiente se va a hacer, tú confíale o nada La esperanza es el último que muere La esperanza es el último que se muere, no te aguites Puro para adelante, recuerda que a veces estás abajo, a veces estás arriba Pero la mayoría de veces estás arriba, entonces Hay que darle gracias a Dios, hombre Se remonta, se remonta, no pasa nada, se remonta ¿Algún día, no? No, algún día, el siguiente se remonta El siguiente se remonta ¿Y el siguiente juego? Sí, obviamente, el siguiente se remonta El siguiente fin es jornada doble ¿Cómo jornada doble? El siguiente fin jugamos contra el viernes, sábado y domingo Viernes niños, sábado niñas ¿Con las niñas vas bien? Sí, con las niñas vas bien Ok, bien, bien, bien Vamos en una tabla Vamos en una tabla